Recorrer sus calles es volver a vivir la pesadilla. Abrir la herida que el terremoto dejó en los habitantes de Jojuti. Todo esto, todo esto no estaba allá, estaba abajo. Conteniendo las lágrimas, Aleida nos llevó por el camino que cruzó aquel fatídico martes. Yo no podía aquí doblarme, caerme, o sea, ¿quién iba a ir a buscar a mi familia? Su madre y su pequeña de dos años fueron sorprendidas en su casa por el movimiento de la tierra. Las buscaron durante días, hasta que la cruda realidad la golpeó con una pena que tres años después sigue estrujando su alma. O sea, yo creo que si pasé 20, va a seguir doliendo igual. El paso del tiempo, dicen los afectados, no ha logrado cicatrizar el duelo que todavía viven. Aún cuando la mayoría de los hogares han sido reconstruidos, el recuerdo es atemorizante, dice doña María Elena. Y me caían los pedazos, y la arena y la tierra, y yo nomás cerraba los ojos. Así nos contó su experiencia, que el 19 de septiembre esta ancianita, la encontramos en la calle. Lo había perdido todo. Ahora vive tranquila en el mismo terreno, en una construcción en obra negra. Cosas materiales van y vienen, y la vida ya no. Aquí estoy, todavía, para recibir otros, y Dios nos lo manda. En su colonia, como en otra, los inmuebles se edificaron sobre las ruinas. Algunas familias, como la que aquí vivía, se fueron embargados por la tristeza. Y es que aunque el número de decesos en esta población nunca se especificó, cada quien sabe a cuántos se extrañan. En los cementerios municipales parece que el tiempo se detuvo. Las tumbas y sus cruces permanecen intactas, recordando el número de víctimas mortales que dejó ese desastre. Sí, esta era mi casa, y entonces tembló recio, y yo quedé aquí atrapado con ella. Don Salomón no puede disimular su angustia y desconsuelo al dejar fluir su memoria. Porque en mi corazón tengo el deseo de gritar y llorar, pero me aguanto, pues. El sismo de 7.1 grados le arrebató a su esposa, y cada noche, asegura, cierra los ojos y revive su desdicha. Ya comenzó a brincar así de alto, porque venía un ruido de por allá, así por dentro de la tierra. Venía bufando, venía haciendo feo. Digo, señor, si ese es el fin del mundo, ni modo. Pero él se quedó como miles de habitantes de esta comunidad, la más cercana al epicentro. Y han tenido que seguir con sus vidas, con el corazón deshecho, y pidiendo que nunca se repite esta desgracia. En México, Jasibe Pérez, Telemundo.